Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros no pasare jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueña Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura Esa que perdemos cada día más Y era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Digo nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Y era nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marechó Se me vio de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Paga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!